Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, él es Ignacio Andraca y es referente de la Agrupación de Proveedores de Servicios para Eventos de Tandil. Ignacio, bienvenido aquí a la radio del Canal del ECO. Te saluda Andrés Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, queriendo conocer en esta oportunidad, y también esto lo refleja ya nuestro diario, van a realizar una movilización del tipo virtual el día lunes. Entonces, contanos un poquito, bueno, ¿cuál es la bandera que llevan allí, Ignacio? Bien, la bandera es que, bueno, que seguimos desde el 14 de marzo sin poder trabajar. Ya pasaron 190 días, o seis meses, o medio año, como quieras verlo. A partir de, bueno, de un frente en común que Aofre, que es la Asociación de Eventos de la República Argentina, se hizo una comisión del interior del país, y bueno, ahí nos unimos como para hacer un frente en común, para hacer una solicitud en conjunto a nivel nacional, y cada uno en sus provincias y municipios. Así como vos decías, lo que se busca es que una vez por todas podamos visualizarnos y que el Congreso pueda decretar la necesidad de urgencia de nuestro sector, y que empiecen a permitirnos a realizar eventos con cena show sin baile a nivel nacional, obviamente con las medidas de seguridad pertinentes. Ahora, ¿y de qué otro tipo de herramientas los dotaría también esta emergencia para el sector? La realidad es que ya a nivel nacional se realizaron tres petitorios a nivel local, ahora se envió un decreto a nivel provincial, como se logró ya la promulgación de la ley turística, nosotros estamos tratando de lograr lo mismo, ya que no nos encuadran bajo ese paraguas, y la realidad es que tenemos, por un lado, el frente de lo que es las necesidades impositivas y ayudas económicas, de todo índole, que hoy no nos aplica casi ninguna de las medidas que se han tomado para otros sectores, por eso queremos que nos den un tratamiento especial y particular para nuestro sector de los proveedores de eventos, y por otro lado que empiecen a destrabar y habilitar nuestras actividades, porque entendemos que habilitar nuestra actividad va a ser, digamos, hay un lema que está difundiendo a nivel nacional que dice que eventos controlados evitan los eventos clandestinos. Entonces también sabemos que más allá de la necesidad de trabajar, hoy se siguen dando los encuentros y las reuniones a nivel nacional, sin un profesional de fondo que los controle o que ayude a las autoridades competentes a que eso minimice riesgo. Bien. Ignacio, digo, más allá de lo que sucede a nivel nacional o provincial, sabemos que aquí en Tandil también hay una nueva, digamos, gestión de lo que tiene que ver con la situación epidemiológica y estamos bajo este régimen de semáforos. ¿Ustedes entienden que hasta no retornar a lo que es el color verde tampoco podrán desarrollar las actividades más allá de lo que dictamine provincia y nación? Sí, independientemente de, obviamente, lo que la nación y la provincia dictamine, nosotros tenemos, obviamente, nuestro lineamiento a nivel local. De hecho, si pasáramos, ojalá que sea pronto, al estadio amarillo, nosotros, si bien recordás, antes del 21 de agosto habíamos logrado una rehabilitación de dentro de hasta 30 personas bajo ciertas condiciones que habíamos puesto junto con el gobierno local, si pasáramos al estadio amarillo estaríamos en condiciones de poder trabajar al menos con reuniones de hasta 15 personas bajo esas condiciones que habíamos reglamentado. Y, bueno, obviamente que si la situación mejora, que esperemos también que sea pronto y pasara verde. Pero, bueno, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que tenemos muchas simulitudes con la parte del sector gastronómico, que nosotros también tenemos el gastronómico, obviamente, los restaurantes, bares y coqueterías. Así que a nivel también nacional se está pidiendo que se nos asemeje y podamos habilitar nuestros salones de eventos y nuestras actividades. Entonces, una rehabilitación por el momento de la pandemia bajo esas condiciones, con mismos protocolos que los gastronómicos y, bueno, y podamos hacer encuentros y demás con shows sin baile. Bien. Bueno, y en esto, ¿qué expectativa hay? Teniendo en cuenta que también estamos sobre, a ver, estas fechas que ya vienen, uno imagina, noviembre, cuando se están dando muchas despedidas, fines de este mes y también todo lo que es diciembre con las fiestas de egreso. Pero, ¿también hay algún plan para todo ese sector que, bueno, que queda nucleado año a año? No, no hay ningún plan. La verdad que no hay ningún plan vigente. Obviamente, tenemos puesta la cabeza para el año próximo, pero también no podemos seguir. Imagínate que ya hace seis meses. Estamos hablando contra fin de año, ya se nos va a estar aproximando a los 10, 12 meses. Entonces, digamos, realmente no vamos a poder soportar, y más sin ayudas de ningún tipo económica y ningún tipo de paliativo que nos dé el municipio, la provincia y la nación al sector nuestro. Por eso estamos tan preocupados y enfocados en esto. Porque sabemos que si llega ese momento, como decís, noviembre, diciembre, ojalá podamos hacer alguna, usando la reinvención, la creatividad, todo lo que vos quieras, vamos a poder llegar a, ojalá que podamos lograr, esto ya es personal, pero lograr algún tipo de actividad, ya sea al aire libre o bajo algún formato diferente al que estábamos acostumbrados, pero debemos activar nuestra actividad, como lo han hecho más del 90% de las actividades bajo la pandemia. Tenemos que trabajar más allá de la pandemia. Hoy ya, y bien somos respetuosos de que existe esto, también tienen que ser respetuosos de que nosotros necesitamos trabajar reinventando o reformulando algunas cuestiones como esta del baile que decíamos, pero inevitablemente nuestro sector tiene que volver a trabajar. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Ignacio Andraca, es el referente de APSET, Agrupación de Proveedores de Servicios para Eventos de Tandil. Más allá de este panorama, Ignacio, bueno, ¿cómo han ido sobrellevando esto, de la cuestión financiera, económica, teniendo en cuenta que esto también es una cadena, hay distintos rubros que están, por supuesto, todos interrelacionados? ¿Hoy cómo se van sustentando? ¿Cómo lo vamos sobrellevando? Gastando todos nuestros ahorros, endeudándonos cada vez más, pidiendo dinero prestado a quien, digamos, sea llegado nuestro, porque ya ni siquiera, digamos, no tenemos líneas de créditos, líneas de créditos, digamos, que contemplen que nosotros ahora no podemos devolver tampoco préstamos. Mirá lo que pasó ahora con los créditos, que fueron, inclusive en ese sector, como no tiene poder de repago, muchos de nosotros no pudimos acceder a un crédito transacero, y el que accedió, digamos, ya está empezando a aparecerle la primer cuota a pagar. Imagínate que es una nueva deuda contraída. Claro. Bueno, entonces, crítico, crítico, crítico nuestro Estado. Sabemos que va a ser cada vez más crítico. Hoy, justamente, ahora, actualmente, tuvimos hace unos minutos una reunión con la senadora provincial Greco, y, bueno, y otra gente, y una diputada, no recuerdo el nombre, para hablar esto del decreto nacional, pero, digamos, nuestros tiempos son diferentes a los que ellos plantean, y el tiempo corre y las necesidades nuestras son cada vez más grandes. La realidad es que es desesperante, es desesperante, y necesitamos que una vez por todas, digamos, dejen de hacer oídos sordos y pongan un poco de voluntad para poder ayudarnos. Bien. Nacho, recordanos, entonces, bueno, el próximo lunes, esta movilización, ¿quiénes van a poder, precisamente, manifestarse? ¿De qué manera lo van a poder realizar? La realidad es que estamos haciendo una movilización virtual, es una marcha virtual que ya a partir de ayer empezó a aparecer en las redes sociales y en los medios de difusión. La idea es hacernos presentes y visibles y hacer un reclamo en conjunto en todo el país, en el sector de los organizadores de eventos y proveedores del mismo área. La idea es que no vamos a marchar en la calle, pero nos unimos bajo una misma necesidad, con un frente único y alineados a esa única idea. Veremos qué pasa, pero ya hay mucha gente, mucha gente en nuestro sector, a nivel país, que quiere empezar a movilizarse de otra forma y la verdad que eso no es sano ni bueno. Bueno, ojalá que las cosas puedan resolverse lo más rápido posible y podamos seguir adelante como estábamos acostumbrados. Ojalá, porque la verdad que uno cuando piensa, desde que inició precisamente todo este cierre, hasta ahora pasó muchísimo tiempo y es una de las actividades que no ha retornado y que cuando lo pudo hacer fue por escasos días con esta buena posibilidad de tener 30 personas en sus salones. Ignacio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes siempre por estar acompañándonos y ayudándonos a difundir esta problemática. Gracias nuevamente, buena jornada, buen fin de semana. Ignacio Andraca es referente de APSET, recordemos que es la agrupación de proveedores de servicios de eventos para Tandil. Bueno, ellos han elevado un petitorio, también se han reunido, decía, con legisladores bonaerenses a ver si pueden finalmente destrabar o tener alguna herramienta a través de la emergencia para el sector y entre algunos de los puntos que están reclamando, estoy leyendo aquí, bueno, compartiendo la información que nos han enviado, bueno, y enumeran allí desde el 14 de marzo, bueno, ambientadores no despliegan su creatividad, los negocios de ropa ya no hacen los vestidos de sueños, bueno, las lavanderas ya no tienen manteles y servilletas para lavar, agrega un montón de ítems y además aclara, dice, pero seguimos pagando impuestos nacionales, provinciales, municipales, bueno, estamos luchando por que nos escuchen y básicamente están sin trabajar y nadie puede aportar una solución, solución que no sabemos de qué mano, de qué tipo de herramienta puede llegar en este caso, teniendo en cuenta que una de las modalidades de evitar el contagio son las aglomeraciones, ellos están solicitando, bueno, trabajar de alguna manera similar a cómo lo realiza el sector gastronómico, pero cuando uno entiende que las fiestas son muy populosas, pensando en los egresos, ¿no?, con 500 personas o algo más que se acercan allí, va a ser algo muy complicado para finalmente llevar adelante.